Autoridades del Gabinete de Seguridad informaron la madrugada de este jueves 28 de julio que a partir de este mismo día todos los usuarios que se movilizan en transporte colectivo deberán someterse a registro de documentos personales por parte de militares y policías. Según dijeron, la medida es parte del Plan de Transporte Seguro lanzado este mismo día en el centro de San Salvador y forma parte de las acciones del Plan de Control Territorial. La pequeña molestia que van a poder sentir algunos pasajeros es que nuestras fuerzas del orden le van a identificar. Un llamado a toda la población salvadoreña para que cuando salga de su casa lleve sus documentos de identidad. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que la medida pretende impactar en el notable incremento delincuencial en las unidades de transporte. Aseguraron que han trabajado con una base de datos para dar con posibles delincuentes y que esta información estará disponible para que los elementos de seguridad verifiquen el estado de los usuarios de transporte. Desde ayer hemos estado sacando en los últimos 10 años el registro de todos los sujetos que han sido procesados. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, por su parte detalló que el registro en las unidades de transporte también abarcará a los conductores y cobradores. Desde finales de marzo, El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción, con el cual, según cifras oficiales, ya se reportan cerca de 50.000 detenidos, entre denuncias de capturas arbitrarias. Flora Yala para laprensagrafica.com